y bueno para hacer este proyecto que vamos a necesitar vamos a necesitar en este caso yo estoy utilizando un resanador este lo consiguen en home depot y como quiera el link se los dejo en la descripción de este vídeo no necesita hacer este producto pero ahorita les voy a mostrar por qué me gustó mucho trabajar con esto después vamos a necesitar unos conos yo por ejemplo nada más conseguir dos tamaños y yo quería hacer un trío entonces tengo ese grande muy bonito de 60 centímetros de alto y tenía dos conos exactamente del mismo alto no me gusta como se ven uno uno largote y dos así entonces corte uno para hacer el trío ahora que vamos a hacer es la cosa más sencilla que se imaginen esta pasta es una pasta como si fuera pues que será un yeso lo pueden trabajar con yeso la única diferencia es que esta pasta la ventaja ustedes la usan aquí está la embarramos con el dedo no tiene el chiste terminamos guardamos y sigue la pasta conservándose en cambio el yeso tengo pues se tiende a secar mucho más rápido se les va se les va a echar a perder tienen que hacer de poquito en poquito les va a resecar muchísimo más las manos está aunque no crean tiene una consistencia un poquito más cremosa pero definitivamente el yeso es mucho más económico nada más tengan la consistencia necesaria si se fijan esto no se cae entonces si van a hacer una mezcla y eso asegúrense que sea una mezcla lo suficientemente densa para que puedan aplicarla sencillamente y no anden batalla y bueno voy a hacer todo el pino de esta manera si se fijan ya lo empecé voy a hacer los tres pinos de esta forma para después continuar con el siguiente proceso entonces esta técnica que ven aquí que hice utilice pintura beige después con un poco de cera de zapatos simplemente froté toda mi superficie y me da este acabado miren de este lado no tiene el acabado se los muestro de este lado no tiene el acabado es simplemente la pintura y después para que se vea mucho más nuestra textura frotamos con esa cera en este caso es cera de zapatos cafés les muestro cómo se aplica la cera de zapatos no es otra cosa más que frotamos un poquito nos vamos me vuelve a hacer aquí lo hacemos esto de forma muy muy suavecita vamos dejando este rastro de zapatos completamente normalito y nos da el efecto de gente ahora la técnica que voy a utilizar es una técnica que se conoce como pincel seco es una brocha completamente seca y un poco de pintura en este caso es pintura plateada agrego un poquito y después el exceso lo voy a eliminar en esta bolsita de plástico que tengo en esta estructura o bien en un en una servilleta en un pedazo de papel en un pedazo de tela lo que voy a hacer es muy suavemente voy a frotar mi brocha sobre mi superficie si recuerdan a esto no le aplique ninguna pintura es el color natural de esta pasta es blanca y definitivamente estoy haciendo estos colores porque es la opción que mi mamá quiere para su casa todo blanco con plata no 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 Gracias.